No, no me sale nadie que quiera, que esté queriendo entrar. No, no la veo acá, ¿eh? Como que quiere entrar. Pásale por las dudas el Meet por el WhatsApp, por ahí está entrando otro. Ahí está, ahora sí me aparece. Ahí va. Lo que sucede a veces, me pasó a mí que quiso entrar por el número de teléfono y no te permite, hay que entrar por la dirección. Vio que está en la dirección y abajo está el número de teléfono. Ah, capaz que entró al otro link, puede ser. Bueno, ahora sí vamos a compartir y comenzar que ya estamos grabando, ¿sí? Ahí, ¿pueden ver? Sí. Bien. No vamos a intentar ampliarla porque ya sabemos que evidentemente tiene que ver con mi conexión de internet, que no pasan rápido las imágenes cuando, no pasan en tiempo y forma cuando yo trato de pasarles. Bueno, vamos a ver un poco hoy el Instituto de ITELA, que es muy importante, pero un poco ver los 60 en Argentina, ¿no? Bueno, nosotros empezamos a ver con informalismo argentino un poco lo que pasaba fines de la década del 50 y los 60, que si bien el foco es el Instituto de Artes Visuales de ITELA, no nos podemos olvidar de otro movimiento muy importante que transcurre también en los 60, como es Tucumán Arde. Como tampoco nos podemos olvidar, que no lo vamos a ver hoy, se va a ver más adelante, que también en este momento estaba actuando el grupo de la nueva figuración en Argentina, Luis Felipe Noé, Rómulo Machéó, Jorge de la Vega y Ernesto de Aira. A ellos los vamos a dejar como un capítulo aparte, si bien era dentro de la década de los 60, porque primero tendríamos que ver lo que fue la neofiguración internacional. Bueno, bien, hagamos un repaso, que de poco ya lo vimos cuando vimos el informalismo en Argentina, como era ese momento histórico, ¿se acuerdan estos dos presidentes que gobernaron en ese momento? Arturo Frondizi y Enigía. ¿Alguien me habló? ¿Hola? No, 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 profe, tenía el micrófono abierto. Ah, perdón. Bueno, habíamos dicho que de alguna manera fueron gobiernos asediados por los militares, recuerden que Rondizi vuelve, les pido que cierren los micrófonos, porque si no, como queda grabado, queda muy distorsionado. Por supuesto los abren cuando quieren preguntar algo. Fueron gobiernos muy asediados por los militares, ¿no? De hecho, Frondizi gana unas elecciones después de un golpe militar, pero siempre fue como muy asediado por los militares, de la misma manera Ilía, recuerden que él gana con un acuerdo que hace con el partido peronista, que estaba proscrito en Argentina, o sea, esa fue la condición para que se pudieran hacer elecciones, y él hace un pacto secreto con Perón, donde, digamos, todo el pueblo peronista lo vota. Entonces gana por un... Ilía, que tal vez no fue... Fue muy criticado porque decían que era lento en su actuar, pero sin embargo fue un médico ejemplar, que se murió pobre como pocos presidentes en Argentina, y que hizo cosas muy importantes, como por ejemplo la ley de medicamentos genéricos, ¿no? Esa es una ley que le debemos a Ilía. Y recuerden que, sobre todo Frondizi, después la continuación, Ilía lo que proponen es un modelo desarrollista. ¿Qué quiere decir? Sacar a Argentina de ese lugar de país agroexportador para generar una industria propia, una industria nacional. Y, a diferencia de los gobiernos anteriores, sobre todo del peronismo, lo que hace abre los capitales hacia el exterior, ¿no? O sea, el gobierno de Perón, estamos hablando antes del golpe militar, era un gobierno más cerrado en cuanto a las políticas capitalistas al exterior. No quería tener mucho vínculo, sobre todo con los Estados Unidos. Sin embargo, Frondizi, miren con quién lo vemos aquí. ¿Quién es este? Con Kennedy. Con Kennedy, justamente. Exactamente. Exactamente. O sea, lo que hace Frondizi es abrir a los capitales extranjeros en este modelo que él propone, y los capitales extranjeros empiezan a invertir en Argentina. También habíamos dicho que fue un momento de gran apertura intelectual, ¿no? Por un momento, hay un teórico que es muy interesante, que se llama Oscar Teherán, que él dice que, algo así como, que fueron momentos de inusitada libertad y enormes esperanzas en Argentina. Donde Argentina crecía, había movimientos intelectuales y artísticos y científicos que avanzaban, eran apoyados por el gobierno, la UBA tenía un gran protagonismo, y fue filosóficamente, los intelectuales estaban muy influenciados por el marxismo, recordemos que estos gobiernos están atravesando, se está atravesando mundialmente la Guerra Fría, entonces había una gran influencia del marxismo, del existencialismo y del psicoanálisis, ¿no? Todos estos movimientos están como atravesados, todo este periodo y los movimientos artísticos están atravesados por estos pensamientos filosóficos. De hecho, Frondizi también tiene un encuentro con el Che Guevara, o sea, porque para él era importante, imagínense que esto a los militares no le cayó nada bien, si uno empieza a buscar imágenes de Frondizi, vamos a ver que en la mayoría de sus discursos está acompañado por militares, o sea, siempre estaba como asediado, y pensemos que finalmente su sucesor Ilía nuevamente es derrocado por un golpe militar en el 66, con Onganía, pero siempre estuvieron como muy presentes. Más allá de eso, fue un momento, digamos, esperanzador, donde había muchas voces, había libertad de expresión, había muchos grupos artísticos y científicos, se crean bajo la presidencia de Frondizi diferentes institutos que tienen que ver con el INTI, que es el Instituto de Tecnología, del Desarrollo Tecnológico Industrial, el INTA, que es el Instituto Tecnológico de Desarrollo Agropecuario, y precisamente el Fondo Nacional de las Artes, es en ese momento que se crea el Fondo Nacional de las Artes, que todavía hoy lo seguimos sosteniendo. Bueno, y veamos qué pasaba en esta década de los 60. Era un momento donde se abrían galerías, donde venían muchos artistas extranjeros, las dos galerías más importantes eran la Galería Lirolay y la Galería Bonino, Bonino, que lo vemos ahí, era un galerista italiano, que él tenía su galería en Italia, y abre paralelamente una galería en Buenos Aires, y al tiempo abre una galería en París, o sea, empieza a ver como mucha conexión internacional, que hasta ese momento no había sucedido. Acá vemos un poco el movimiento de las galerías, miren quién es este que está acá, ¿lo reconocen? No, lo veo muy chiquito. Paul Newman. ¡Ah, qué lindo! Había muchas visitas internacionales, empieza a haber como un gran intercambio. Y Argentina, Buenos Aires sobre todo, empieza a tener la ilusión de convertirse en el centro latinoamericano de arte moderno. Estaban todas las posibilidades para que eso sucediera. Hay otro libro muy interesante, que creo que está en la bibliografía optativa, que lo escribe John King, que directamente se llama El Ditela, donde, bueno, finalmente El Ditela se cierra, ¿no? El Ditela en el año 70 se cierra. Y él hace todo un análisis muy interesante de lo que implica ser centro y periferia. En ese momento, Argentina intentó de dejar de ser periferia y tener participación, y estuvo a punto, o lo fue, tal vez en algún momento, un centro de arte contemporáneo, el más importante de Latinoamérica. Pero, como dice John King, finalmente no hay intercambios, ¿no? La cosa siempre es unidireccional de los Estados Unidos hacia aquí. También para ese momento se empiezan a asociar empresas, ¿sí? Había capitales. Lo tenemos acá el señor Torcuato Ditela, que él en realidad había llegado a Argentina en la década del 30, en la década infame. Era un italiano que venía, si mal no recuerdo, era una maquinita de pan y empieza a vender su maquinita de pan y de eso hace su empresa. Y para estos momentos se asocia con Siam. Los que son un poco mayorcitos como yo se van a acordar de las famosas heladeras Siam que todo el mundo tenía en sus casas. ¿Alguien tuvo una Siam en sus casas? Yo tengo la idea. Sí, sí. Bueno, porque ahora están las Siam Vintage. Pero en ese momento era la heladera, porque también había esta cuestión de el florecimiento de la clase media, donde la clase media podía tener acceso a los electrodomésticos, a los coches, el Siam Vintage. ¿Quién se acuerda del Siam Vintage? Claro. El famoso Siam Vintage. Siam Vintage. Se asocia... Después se transformaron en taxis esos, eran muy famosos ese modelo. De hecho, mi papá tenía un taxi Siam Vintage. Pero era la... ¿Cómo? Todo esto era industria nacional. Era industria nacional, sí, era industria nacional que estaba de alguna manera fomentada porque precisamente Estados Unidos empezó a invertir en esta industria. Pero fue un momento de progreso, ¿sí? Donde hubo un florecimiento de no solamente intelectual, sino también económico, científico, y un florecer de las clases medias. Aquí lo tenemos al papá. Y este señor, Torcuato Ditela, estos son sus herederos, Guido y Torcuato Ditela, que nada tenían que ver con las empresas, ellos no eran empresarios. Guido se había formado en Estados Unidos en la parte de, y es el que trae a Argentina, toda la parte, digamos, que hoy podíamos llamar curatorial. cómo se financian y cómo se llevan a cabo proyectos artísticos. Y su hermano era sociólogo. Ellos nada tienen que ver con la empresa, digamos, o con la meta empresaria de su padre, pero fueron los herederos. Y tienen un rol muy importante, ¿no? De hecho, por eso, el Ditela lleva su nombre. Porque ellos deciden, ellos abren una fundación, la Fundación Ditela, y para estos momentos deciden de que el 10% de las ganancias que tuviera esta fundación va a ser dedicada a crear nuevos institutos de investigación. Dentro de estos institutos de investigación se abre el CAV, que es el Centro de Artes Visuales, lo que conocemos como el Ditela, el CEA, Centro de Experimentación Audiovisual, que fue, todo esto fue vanguardista en Argentina, ¿no? el CLAEM, Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, y el Centro de Investigaciones Neurológicas, el Centro de Sociologías Comparadas, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, y el de Ciencias de la Educación. En todo esto, ellos invertían un 10% de las ganancias de sus empresas. Digo, fue un momento de expansión, fue un momento donde realmente estuvo la ilusión de que Argentina podía ser un país del primer mundo, cosa que finalmente no sucedió. Bueno, vamos a basarnos ahora en lo que fue precisamente el CAV, el Centro de Artes Visuales, que fue el Ditela. Precisamente, Torcuato Ditela, hijo, no, por supuesto, que es el que estaba más imbricado con el mundo del arte y el que trajo, digamos, este proyecto de financiamiento para proyectos de arte a la Argentina, lo convoca a Jorge Romero Brest. Jorge Romero Brest era un profesor de filosofía de la Universidad de La Plata, había sido, durante el gobierno de Perón, director del Museo Nacional de Bellas Artes, después, bueno, él tenía una mirada muy antiperonista, tuvo problemas en el gobierno de Perón, y, digamos, salió de escena. Pero era un hombre muy informado, muy capacitado y con muchos contactos, sobre todo, con muchos contactos en Estados Unidos. Él estaba en vínculo con todo lo que sucedía en Estados Unidos. Década del 60, ¿qué sucedía en Estados Unidos? ¿Qué vimos? El pop, el periodo procesual. Sí, el pop, sobre todo el pop. Él estaba en vínculo con los teóricos y curadores de los Estados Unidos. Podríamos pensar que él fue como un Clement Greenberg para el pop y para el expresionismo abstracto. Bueno, Jorge Romero Brest lo fue para el Ditella. Torcuato Ditella lo convoca y lo convence para que dirigiera el Ditella. Él fue el director, de alguna manera, el generador del Ditella, con una gran apertura, con una gran convocatoria a todos los artistas jóvenes. Era muy abierto a todo lo que fuera vanguardia y diferente. Todos eran bienvenidos en el Ditella, pero era Jorge Romero Brest, quien de alguna manera era el que tenía que dar el ok. ¿Sí? Fue el gran teórico y director del Ditella. En un principio, el Ditella no tenía edificio propio, o sea, todo lo que sucedía a partir del Instituto Ditella se hacía en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero en el año 63 el Ditella logra tener su propio edificio, ¿no? Esta es una fachada de lo que fue el Instituto Ditella, un edificio recuperado y creado por Clorindo Testa. y todas, digamos, las acciones del Ditella dejan ya de estar en el Museo de Bellas Artes y pasan a producirse y a generarse dentro de el Instituto Ditella. Empieza a ser movidas muy interesantes. Por ejemplo, acá vemos algunas afiches del Ditella hechos por Carlos Ditefano, que si bien él no perteneció directamente al Ditella, él para ese momento se dedicaba al diseño de la obra innovadores para la época. Y empieza a ver en el Ditella grandes movidas, en principio los hermanos Ditella tenían una gran colección de arte precolombino y la exponen, la muestran. Se le hace un homenaje a Julio Leparc que en el 66 había ganado la Bienal de Venecia, se lo convoca y se hace una gran muestra de Julio Leparc. Otra muestra muy interesante y estas son algunas solamente que generan de Domier a Nuestros Días donde participan artistas extranjeros que son invitados y ahora les voy a contar un poco de eso, que también es importante. O también una muestra donde se lo convoca y se hace una retrospectiva muy interesante de Joaquín Torres García, ¿no? El artista uruguayo tan importante, padre del constructivismo aquí en Latinoamérica. El Ditella lo que hace es generar dos premios, uno nacional y uno internacional. el premio nacional era para el que lo ganaba precisamente darles cinco mil dólares, dinero, ¿sí? para que pudieran producir sus obras. ¿sí? Ahora vamos a ver lo ecléctico de las obras del Ditella y como probablemente todas necesitaban un cierto financiamiento, ¿no? porque uno puede pensar, o sea, el Ditella se asocia directamente con el pop en Argentina, pero acá fue muy ecléctico, fue como el informalismo, vieron que no era una, uno lo, si lo quiere pensar como un pop americano, vamos a ver que no, así como el informalismo no era una réplica de lo que fue el informalismo en Europa. Eran obras que necesitaban un financiamiento y había otro premio que era internacional donde los artistas podían elegir a qué lugar del mundo, podía ser cualquier lugar, Japón, Europa, Estados Unidos, querían ir a investigar, a formarse o a conocer lo que eran las obras de vanguardia. Acá tenemos un listado de todos los artistas que participaron en el Ditella. Fíjense que eran muchos, ¿sí? Muchos conocidos, nosotros vamos a ver solamente pocos casos. Y vamos a ver un poco qué empezó a pasar en el Ditella. Empiezan a suceder los primeros Happening, ¿sí? Algo absolutamente novedoso dentro de lo que era el contexto social de Argentina donde todavía la gente iba a ver las muestras de saco y corbata. El Ditella intentó tener un acercamiento a un arte más amplio, a un público más amplio. No sé si lo logró porque, bueno, convengamos que este tipo de obra no la iba a ver cualquiera. Si no estabas muy dentro del mundo del arte, quizás no era seductor ir a ver este tipo de obras. Pero empiezan a ocurrir los primeros Happenings. Este que vemos acá es el Garro Jiménez, si digo bien, ¿sí? Que fue uno de los artistas del Ditella. Y empiezan a surgir este tipo de obras, ¿no? Esto siempre dentro del Instituto Ditella. ¿Qué vemos acá? Pensando en lo que nosotros vimos de arte procesual. Es un Happening. Una performance. Es una performance. Esto es algo, no sé, muy parecido a lo que vimos de Yves Klein, donde está entintando o lo que vimos de Piero Manzoni, ¿no? Firmando a una mujer y la convierte en obra de arte. Es el arte efímero que si no se filma, si no se fotografía, no existe. Empieza a llegar a la Argentina lo que es el arte procesual. ¿Qué estaba pasando paralelamente en el mundo? Por eso digo, ¿no? En ese momento no había un desfasaje entre lo que pasaba en el arte contemporáneo de esa época del resto del mundo, Europa, Estados Unidos y lo que pasaba en Argentina. O sea, no era una visión equivocada de que Buenos Aires se convirtiera en un centro de arte moderno contemporáneo. ¿Se entiende? Porque esto es paralelo al arte procesual. Bueno, miren acá los espectadores, ¿no? Vean que siguen yendo de camisa y corbata a ver las muestras. No era algo muy común. Y dentro de este movimiento surge Marta Minujín. ¿sí? Me imagino que todos la conocen. Marta Minujín era en ese momento una artista muy joven que ya había tenido la posibilidad de viajar a Europa por una beca y de tomar contacto con lo que fue el movimiento pop en Francia. ¿Se acuerdan la Nouvelle Realité? ¿Se acuerdan que hablamos de Pierre Restané? Que había sido el teórico ¿no? De ese movimiento. Ella participa, se informa, está con este grupo de pop francés y hace en ese momento en Francia una instalación con colchones. Acá lo que estamos viendo es la quema de esos colchones. ella toma colchones de los hospitales y hace una instalación donde la gente podía transitar. ¿Sí? Algo parecido a lo que hizo Alan Caprón con las llantas que lo vimos la clase pasada donde la gente tenía que caminar en medio de estas llantas. Bueno, ella hace algo muy parecido con colchones que eran colchones que había sacado de un hospital. Finalmente cuando la muestra termina ella y todo el grupo de artistas del pop francés lo que hacen es la quema de estos colchones. Los queman, los destruyen. Y aquí en Buenos Aires dentro ya de lo que es el Ditela va a ser quien gana el primer premio Ditela en el año 64 con esta obra donde de alguna manera ella vuelve a replicar los colchones pero ya no eran colchones sacados de un hospital. ¿Sí? Eran formas de colchones inclusive ya no son tan literales son como tiras pero miren el título Recuélquese y Viva era una instalación performática donde el espectador podía entrar y precisamente lo invitaba a revolcarse y vivir. ¿Podemos decir que es una obra pop? Sí, tiene características de pop pero también por eso digo ¿no? Era todo muy ecléctico pero también es una instalación y también de alguna manera imbrica la participación del espectador está la participación está la invitación a la participación del espectador no sé si en algún momento pudieron ver esta obra que fue expuesta no hace tanto tiempo en el Bellas Artes ¿en el Bellas Artes o en el Malva? No creo que en el Bellas Artes no, en el Bellas Artes estuvo en el Bellas Artes bueno, ella gana con esta obra el primer premio Ditela tengamos en cuenta que Marta Minujín era muy joven realmente era muy joven y acá la vemos junto a Sant Antonín ¿se acuerdan de Sant Antonín? ¿dónde lo vimos? en el informalismo en el informalismo ¿se acuerdan del arte cosa? ¿sí? el creador del arte cosa bueno él fue al igual que Marta Minujín el creador de la Menezunda ¿no? después bueno ella tuvo como más renombre en esto pero en realidad este este happening fue creado por los dos acá lo están armando los dos ¿y qué era la Menezunda? que también fue nuevamente expuesta obviamente replicada hace unos años atrás en el moderno no sé si alguno tuvo la oportunidad de ir acá los vemos a Marta Minujín y Sant Antonín en la entrada de la Menezunda miren esto que yo les digo ¿no? mucha luz de neón la Menezunda tenía o sea hubiera sido imposible hacerla sin un financiamiento y este financiamiento era el que proporcionaba el Ditella la Menezunda era un recorrido de nueve habitaciones nueve espacios donde en todas pasaban cosas diferentes de hecho en una había una pareja desnuda en una cama en otra había como un set de maquillaje y fotografía y el espectador tenía que ir recorriendo ¿sí? acá vemos parte de lo que era la Menezunda había se habían generado estos espacios donde había que bajar y subir todo esto generado a partir de el financiamiento del Ditella porque no era fácil armar hoy tampoco sería fácil armar un artista o dos artistas semejante happening nuevamente dentro del Ditella un happening con ciertas características pop donde lo que nos queda es el registro ¿sí? por eso digo está imbricado también o miren esta otra obra de Marta Minujín simultaneidad en simultaneidad donde precisamente la obra era sentarse y mirar esta cantidad de televisores sociales el espectador recorría y miraba se sentaba y miraba lo que sucedía en estos televisores ¿y qué sucedía en estos televisores? Marta Minujín estaba trabajando en conjunto con Alan Kaprow en Nueva York y con otro artista alemán que no recuerdo el nombre pero que estaba en París en ese momento y se hacía se veía simultáneamente en estos televisores lo que sucedía en Buenos Aires en París y en Nueva York esa era la obra o sea se transmitía paralelamente desde los tres lados muy innovador ¿no? para lo que era el arte en Argentina algo muy diferente ella tenía esa apertura porque había viajado porque si ella no hubiese tenido también no sé ella creo que venía también de una familia que tenía dinero para poder hacer esos viajes no me acuerdo bien pero como artista yo siempre pienso y me lo dijo un profesor de arte si Leonardo da Vinci no hubiese estado en donde estuvo hay que estar en el momento exacto en el momento justo y en el lugar justo ¿no? 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 seguramente no conozco muy bien la familia previa digamos la familia digamos de nacimiento de Marta Minujín sé que ella al día de hoy sigue se casó en este momento yo creo que no estaba casada con un empresario muy importante pero que claramente y esto lo ha dicho ella en muchas entrevistas su marido jamás apoyó sus movidas artísticas o sea el marido le dijo claramente yo nunca voy a financiar tus locuras que el marido era economista ¿cómo? que el marido era economista claro y sigue teniendo creo que su mismo marido ¿no? ella se casó con un empresario de muchísimo dinero pero que nunca ah no sabía pero que nunca gestionó ni la ayudó ella fue una gran gestora no, no yo digo de su familia de origen claro sí probablemente ¿cómo tú o sea despertar porque tú viajes porque seguramente seguramente también ojo si se hubiese quedado solo en Argentina hubiese no no recuerden que ella cuando viaja a París que fue antes de Edithela ella gana mediante una beca que se gana por eso desconozco cómo era su familia de origen si era o no era de familia adinerada pero cuando ella viaja a París viaja por una beca y viaja por una beca que se gana y si ha sido siempre una gran gestora ahora convengamos que este tipo de obra sin un financiamiento que precisamente era el financiamiento que proveía Edithela mediante Romero Bress mirante el pulgar levantado de Romero Bress no era posible hacerla o sea imagínense década del 60 instalar esta cantidad de televisores y establecer claro profe hola ahí se quedó muteada no era algo profe sí entiendo perfectamente claro ella estuvo en el momento justo en el momento exacto como hubo muchos otros ahora lo que yo no entiendo es porque ha sido muy criticada también muy vapuleada sin conocer esta parte ¿no? porque yo creo que si se conociera esto no lo hubieran criticado tanto o lo hubieran tratado no sé como de de payasa de drogadita de un montón de cosas yo creo que bueno Marta Minujil en este momento era muy joven una artista muy experimental creo que lo que fue criticado yo la respeto mucho como artista por toda esta parte que conozco de ella y no desmerezco lo que hace en la actualidad creo que sigue siendo una gran innovadora sigue siendo una gran gestora creo que lo que se critica y se criticó de ella es ese personaje en el que se convierte Marta Minujil podemos hacer un paralelismo con un artista que también participó del Vitella y ya fallecido Federico Clem ah sí totalmente también fue muy criticado por ese personaje que ellos han creado ellos se han vuelto una obra de arte en sí misma y con eso viene lo mediático entonces el exponerse a lo mediático quizás haya hecho o haga todavía en la actualidad con el caso de Marta Minujil que se desmerezca su recorrido artístico cuando es un artista que yo me lo encontré una vez a Vicente López yo había llevado a mi sobrina y ella estaba también con un no sé si era una chiquita ahora no recuerdo un chiquito y se ve que ella vivía por ahí y me pareció increíble verla fuera del personaje dije guau me encantó digamos no sé cómo decirlo es como que claro es otra persona no podía creerlo digo es Marta Minujil y era una persona una cosa es Marta Minujil haciendo la performance de Marta Minujil siempre cuando se la ve siempre es un personaje yo he tenido que la fui viendo en inauguraciones yo alguna la vi en el Recolete el año pasado que bueno ahí sí está en personaje claro es un artista popular a ver no hay quien no conozca Marta Minujil totalmente es muy popular esta instalación que ella hace justamente tiene que ver con eso imaginar en esa época la innovación de poder París y Nueva York o sea son las redes sociales de hoy tipo es es un montón también hay que reconocerle es muchísimo es muchísimo y aparte ha logrado es un montón lo que hacía sí totalmente yo la respeto mucho y ella ha logrado esto ¿no? mediante su personaje mediante esta esta performance que ella hace cuando se muestra en público ser un personaje popular no hay quien no conozca a Marta Minujil o sea la conocemos los que estamos dentro del mundo del arte pero si yo se la nombro a mi tía Rosa también la conoce ¿sí? y esto no es dentro de toda esa libertad porque aparte de la locura que no era ninguna locura tampoco porque no no en esta época pero cuando termina la dictadura que hace el Partenón de los libros lo vamos a ver eso es un arte político tan este tan directo ¿no? totalmente totalmente el público que vos decís ella es absolutamente en una época donde justamente la libertad todavía no se sabía que estaba lo que estaba diciendo claro están desando el corbata y ella entre revuelques ese tipo era un montón esta época esta época de los 60 era una época donde había esta libertad de expresión ¿sí? ella pudo hacer esto pudo hacerlo esto ¿no? arte comestible que hoy por hoy lo hace otra artista contemporánea muy buena que a mí me gusta mucho Nicola Constantino no sé si lo ubican que ella hace arte comestible esto lo empezó del arte comestible esta torta que es un homenaje a Picasso porque hay como una figura muy picasiana es algo totalmente innovador después acá vemos en la foto de abajo y ahí lo vemos a Romero Bres cómo se están comiendo su obra ¿sí? digo yo también o sea ya les digo a mí Nicola Constantino me gusta muchísimo pero esto viene de la década de los 60 la primera que hace esto es Marta Minujín una muestra donde hay arte comestible era muy innovador para la época o este tipo de obra donde ella genera una cabina telefónica donde el el espectador tenía que entrar había un teléfono de de los de marcar numérico y según lo que marcara sucedían diferentes cosas dentro de esa cabina podía ver sonidos podían prenderse y apagarse luces y para salir de esa cabina tenían que encontrar una clave que también se las daba el número de teléfono algo nunca visto en Argentina Argentina tenía con que en ese momento soñar creer que se podía convertir en un centro de arte contemporáneo ¿sí? bueno y esta foto que ya no tiene que ver con la época del Ditela ella viaja a Estados Unidos y hace esta obra junto a Andy Warhol esto es un año antes de que muriera Andy Warhol que esta obra se llama El pago de la deuda externa ¿sí? acá ya un concepto más político de Marta Minujín yo creo que no durante el Ditela pero después ella hace un giro o sea durante el Ditela ella hace un arte experimental pero después sí hace un giro político miren con qué le paga ella a Andy Warhol como representante de artista de Estados Unidos la deuda externa claro porque justamente Argentina se consideraba el granero del mundo ¿no? y por eso los granos de choclo exactamente que también Uriburu hace una obra con con este con granos de choclo y con una un mapa invertido exactamente así es digo más allá del Ditela ella siguió innovando o sea ella siguió es un artista a ver uno puede pensar pop conceptual porque esto es una obra ya conceptual o sea hubo una parte experimental pero sumamente crédito acá estaba es lo que hablábamos ¿no? el partenón de los libros prohibidos esta obra ella la monta en Buenos Aires a cien días de instalada la democracia donde convengamos que la democracia no es que se instaló y nunca más pasó nada había un riesgo al hacer esto ella recrea el partenón digamos edificio griego que simboliza la democracia y este partenón está totalmente construido por libros que estaban termosellados que habían sido prohibidos en época de dictadura cuando esta obra se desarma estos libros se reparten entre el público no es para desmerecer un artista que hace este tipo de obras ¿qué les parece a ustedes? ¿no? más acto político imposible tal cual tal cual como que ella siempre quiere enseñar algo porque hay ahora una obra que a ella le interesa mucho lo que es esto la dinámica y los juegos de que participe el público pero también siempre dejando como una moraleja o una enseñanza didáctica porque hizo un trabajo para los niños en los museos en más hay un museo que hay todos juegos didácticos como que le importa mucho el hacer por lo social yo creo que ella a pesar de su excentricidad o precisamente con su excentricidad se vuelve un artista popular de hecho la lanzó una línea de mamelucos sí y creo que también tiene que ver con eso porque vislumbre que bueno no son muy costosos no está al alcance de todos pero bueno quizás también está llegada a un público que los pueda adquirir ¿no? y saben por qué mamelucos yo tuve la oportunidad haciendo un trabajo una investigación dentro de la cátedra que la hicimos hace muchos años de entrevistarla ¿no? de conocer a la Marta Minujín dentro del taller el taller de ella es una casa que creo que era de los abuelos es un en Humberto Primo está sí en San Telmo muy antigua donde fue una persona sumamente generosa ¿no? viste estas personas que te reciben sin tiempo no es que te ponen un límite de tiempo te permiten recorrer sacar fotos te cuenta de su obra el personaje siempre está ¿no? porque yo era una intrusa en su taller pero los mamelucos ella ahí me cuenta vieron que ella siempre está con mamelucos porque ella se considera una obrera del arte por eso es el mameluco no es cualquier prenda ¿sí? creo que eso es lo mismo que genera también es ese análisis que tiene el arte pop que por un lado más allá de digamos de justamente de bueno creo que Marchand Fiss en su análisis también él comenta que que es arte viste que ella siempre también lo dice como como una manera de digamos de decir mucho y también de ser criticada por eso justamente porque no o sea los parámetros que ella elige para hacer arte son muy muy innovadores por ejemplo lo de los colchones ahora lo que hizo también las obras que hace que siguen siendo de cierta manera que no a todo el mundo le gustan o porque no son por ahí de un arte no sé como demasiado popular por otro lado muy conceptual siempre muy conceptual entonces genera una especie de choque sí claro que sí creo que eso es lo que ella busca ¿no? claro el que piensa no soporta digamos claro creo que también es un poco a Marta Minugina así como no lo puede es como medio insoportable es un poco lo que ella busca o sea que sea un arte popular y conocido pero a su vez controversial claro muy controversial acá vemos el Partenón ella es invitada en el año 2017 por supuesto esto ya excede lo que es el DITELA ¿no? pero creo que es importante también mostrarlo es invitada a la documenta de Kassel ustedes saben que Kassel en Alemania que hace una documenta cada cinco años como una gran exposición de arte es una documenta fue uno de los lugares donde la Alemania nazi no solamente destruyó sino que fue un lugar emblemático porque era donde se distribuían y se generaban las armas hoy por hoy es donde se hace esta gran exposición de arte cada cinco años y ella es invitada y hace este mismo Partenón con los libros prohibidos en la época nazi replica lo que había hecho en Argentina pero con los libros prohibidos de la época nazi y tiene el mismo concepto cuando esta obra se desmaterializa el espectador se lleva libros y si estuviera Adriana acá les contaría que ella tuvo una amiga tiene una amiga que tuvo la suerte de estar en ese momento en Castle y le trajo de regalo dos libros de parte de esta obra así que bueno y bueno acá la vemos a Marta Minujín digo hay una hay un documental que están pasando ahora que siempre lo pasan de ese momento y armaron toda una fiesta después de esa exposición se llenó de artistas artistas callejeros había como todo un momento muy y ella habló no me acuerdo si habló con uno de los del presidente no me acuerdo con quien habló con una figura importante que ella quería hablar porque ella era media así que te gusta meterse como ir a lo más alto como que habla con cualquiera una gran gestora siempre tuvo esa parte de saber hacer relaciones públicas claro y ella va y le dice yo les voy a regalar este libro les voy a regalar todos estos libros es para ustedes le dicen no está muy buena y sucedió sucedió porque tenemos ya te digo lo que ha contado esta amiga de Adriana que de hecho le trae a Adriana dos libros de regalos que están este sí sí está en canal de encuentro en la pero en muchos casos eran libros prohibidos en la época nazi canal de encuentro está el documental este ¿cómo? en canal de encuentro está el documental en el canal hay muchísimo material de Marta Minujín si ustedes quieren verla hay muchísimo material en YouTube ella es una artista mediática no es fácil no es difícil encontrar material de ella bueno y acá vemos reconocen el Museo Mar de Mar del Plata Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata vieron tuvieron la oportunidad de conocer esta obra ¿qué hace? ella toma el ícono ¿cuál es el ícono de Mar del Plata? el lobo marino el lobo marino y este lobo marino está totalmente construido con alfajores sabana acá es un un sesgo bien pop ¿no? sabe elegir cuáles son los íconos si uno tiene que pensar en los íconos marplatenses y es el alfajor avala y el lobo marino y acá también el público podía llevarse el alfajor pero no desarmando el lobo marino creo que le daban exactamente exactamente de hecho no es una obra efímera sigue estando ¿no? se está digamos está la obra que ya no está hecha obviamente con alfajores ¿sí? fue de alfajores en la inauguración pero la obra es una obra que permanece hubo otras instalaciones sumamente importantes en un momento ella hace una torre de pan dulce y ese pan dulce después es también repartido entre la gente o sea es siempre ¿no? Marta Minugín es una artista muy interesante para estudiarla en profundidad y no quedarse en la superficie de ella ¿en ese aspecto no es como como que simboliza la abundancia? ¿en cuál aspecto? por ejemplo en el caso cuando quiere cuando está con cuando quiere pactar la deuda que dice que pone todos los choclos como la abundancia respecto a primero por el tamaño del lobo marino digamos si eso es comestible es un montón es un montón claro yo creo que acá ella siempre es como muy monumental en eso siempre en el caso de los choclos del pago de la deuda externa creo que es una obra muy política donde precisamente es política y hasta irónica de alguna manera ella le está diciendo a Estados Unidos el digo Argel con lo único que les podemos pagar la deuda externa es con choclos ¿sí? es una obra muy muy política y en el momento que hace la torre de los pandulces que después en la clase de Adriana hay imágenes era un momento de crisis en Argentina ¿sí? es como que ella invierte porque acá ya no estaba el DITELA de por medio recuerden que el DITELA cierra en el 70 ella por eso digo es una gran gestora ella siempre consigue los fondos para hacer este tipo de obras monumentales yo me acuerdo haber ingresado al nido un nido gigante que ella había construido a partir de materiales que había traído creo que de pueblos originarios puede ser no recuerdo esa obra pero puede ser tenía adentro todas pantallas y de una dimensión realmente sumamente importante sí, sí, sí no recuerdo esa obra pero no me caben dudas porque hasta el día de hoy ella lo que sabe es relacionarse es una gran artista tiene un pensamiento realmente artístico es una artista muy formada o sea que no le falta técnica ella obviamente tiene gente que trabaja en su taller para ella pero ella dirige todo o sea no le pierde el ojo en ningún momento a su obra es una persona generosa con quienes trabajan con ella y ha sido siempre innovadora ¿sí? bueno vamos a ver algunos otros artistas de de lo que fue el titela Margarita Paxa que murió en el 2020 ha sido profesora mía que también fue una artista innovadora acá la vemos junto con su esposo haciendo una performance de arte procesual donde después queda el registro solamente ellas esos cuerpos se levantan y va a quedar la huella en la arena ¿sí? o también la vemos por eso yo digo es tan ecléctico lo que es la década de los 60 en Argentina esto también sucede dentro del titela y esta obra que se llama Corrientes y Diagonal Norte ¿no? y que uno puede verlo esto ¿qué tipo de obra es? es un movimiento que todavía no vimos pero digamos a ojo de buen cubero ¿es pop? minimalismo minimalismo o sea que también podemos pensar que en ese momento ya minimalismo lo vamos a ver la clase que viene ya el minimalismo como sucedía en otras partes del mundo sucedía en Argentina éramos vanguardia una obra minimalista dándole de la derecha a Romero Brest porque también esto era absolutamente innovador ¿sí? y después Margarita Papsa va a tomar ya esta obra es pasado el Ditela esta obra es del 72 un viraje mucho más político ¿sí? ella tiene una obra gráfica muy hermosa y muy conceptual ¿no? o sea acá ya vemos una obra conceptual de Margarita Papsa después cuando veamos arte conceptual y veamos lo que fue el arte conceptual en Argentina vamos a retomar a Margarita Papsa pero bueno tampoco da cortar exactamente con lo que sucedió dentro del Ditela porque fue a pocos años ¿no? fue esta obra también del 72 ahí no más cuando cierra el Ditela esto es un homenaje a Víctor Jara ¿ustedes saben quién es Víctor Jara? ¿conocen la historia? Sí es un artista chileno que lo matan literalmente le cortan las manos ¿no? y ella hace esta obra en homenaje a él o sea una obra de un conceptualismo intenso vamos a ver a Oscar Boni también artista que formó parte del Ditela esto fue dentro del Instituto Ditela y otra vez ¿qué tipo de obra es? Minimalista es minimalista acá en Argentina después lo vamos a ver pero recuerden que el minimalismo en Argentina se llamó estructuras primarias esto entra dentro de lo que es el minimalismo en Argentina y fue dentro del Ditela o sea tenemos de todo en esa época tenemos una apertura que permite a los artistas innovar experimentar o tenemos también a un Oscar Boni que hace esta obra la familia obrera con el dinero que le financia el Ditela él contrata a este señor que era un obrero un matricero con su familia y les paga por una X cantidad de días no recuerdo cuánto tiempo estuvieron expuestos para estar en su obra o sea esto es una instalación performática esta familia obrera que era una familia obrera real él les paga a esta a esta familia más de lo que vamos a poner un mes si ellos estuvieron haciendo esta performance un mes más de lo que él ganaba en un mes en su trabajo si se entiende los perdí no si se entiende o sea esta familia estaba X cantidad de tiempo haciendo esta performance y el público visitaba esta instalación y él contrata a esta familia y les paga con dinero que financiaba el Ditela y algo que no tiene que ver con el Ditela es de Oscar Boni pero no podía dejar de mostrárselos miren esta obra que él hace dos años antes de que suceda el ataque a las torres gemelas él en la década de los 90 empieza a hacer una obra donde balea la imagen inclusive hay la mayoría tremenda denuncia a ver yo creo que un visionario por supuesto lo desvinculamos a Boni del ataque no tuvo nada que ver pero hace toda una serie de obras donde él mismo se autorretrata se saca una foto y después balea esa foto tiene varias de esa serie y esto fue casi como un visionario porque dos años después esto sucede hay un ataque a las torres gemelas bueno también esta es una imagen de David Lamelas otro artista del Ditela volvemos no no es fácil el montaje de este tipo de obra era una instalación con un montón de televisores donde se generaban diferentes imágenes un arte electrónico un arte muy vanguardista o lo tenemos aquí David Lamelas aún vive es muy anciano al igual que Roberto Plate que también hubo una retrospectiva de él en Bellas Artes hace unos años con mucha obra de él él presenta en el Ditela un baño o sea él hace un baño así donde la gente podía entrar y tenía la libertad de escribir lo que quisiera imagínense las cosas que escribió la gente de hecho aquí vemos ¿no? de fondo ¿no? como estas sombras de policías de militares porque esto ya sucede después del golpe militar y como él crea esta instalación donde la gente podía encerrarse y de manera anónima escribir lo que quisieran obviamente la mayoría de los escritos eran en contra de los militares a menos de las 48 horas esta obra fue clausurada y cuentan yo escuché la historia de que cuando fueron a censurarla la exhibición estaba abierta al público entonces como que fue una especie de acción artística en sí misma ver toda la censura de la obra totalmente totalmente y yo creo que esto también fue pensado por el artista ¿no? fue como parte porque obviamente ya sabía que esto iba a ser censurado no porque le hayan avisado sino porque no era difícil imaginárselo entonces ahí lo tenemos a Roberto Plate con su baño censurado bueno y más allá del Ditela en la década del 60 no podemos olvidarnos de que estaba trabajando en París Julio Leparque ¿sí? o sea el 60 Julio Leparque ya estaba desde la década del 50 trabajando en lo que era su arte óptico después como yo bien les dije él es invitado a traer después de que gana la Bienal de Venecia él fue el primer artista argentino que gana la Bienal de Venecia es invitado por el Ditela a hacer una muestra pero más allá de que él no estuviera acá en Buenos Aires y no estuviera participando de lo que era el movimiento del Ditela no podemos dejar de conocer y de reconocer que era un artista absolutamente experimental que estaba en París que forma un movimiento que se llamó Grave que era experimentación en artes visuales donde comienza a investigar en el arte óptico cinético lumínico si miremos este tipo de obra que hacía en los 60 Le Parc donde le daba estos anteojos a la gente nuevamente no arte procesual arte performático arte interactivo donde según el lente que se pusiera era lo que veía de sus juegos ópticos o esta otra obra por estos espejos que él crea o sea la participación del espectáculo con esta obra él gana en el 66 la Bienal de Venecia profe se detuvo y no escuchamos lo que lo que estaba explicando en donde en donde quedó cuando presentaba la imagen anterior acá los espejos bueno que decía que una obra interactiva procesual la obra no funciona si no hay un espectador que se mira en esos espejos digo innovador también con una gran investigación con una gran formación también en Argentina antes de haberse ido a París pero un artista absolutamente experimental y esta es la obra con la que gana la Bienal de Venecia en el 66 una obra bellísima obra lumínica del convengamos que él en sus inicios hacía todo con materiales sumamente caseros o sea o sea esta obra está hecha con varillitas de aluminio pero lo que él genera con eso o esta obra que es arte lumínico él empieza a incorporar primeros mecanismos que le dan movimiento que son absolutamente analógicos un gran investigador también un gran colorista él trabaja con esta paleta que él le llama de 14 colores donde mediante esta pintura plana él logra generar movimiento porque esto no está trabajado digamos por valor está trabajado por color y es una pintura una pintura óptica uno logra ver movimiento o logra ver volumen ¿sí? por eso los 60 fueron años brillantes en Argentina cuando antes de que cierre el Ditela y ya en el último periodo del Ditela donde ya lo habían derrocado a Onganía lo había derrocado a Ilía y ya empieza a haber censura y ya las cosas no estaban bien y no había tanta libertad de expresión los artistas se empiezan como a cuestionar cuál era el rol del arte en ese momento muchos dejan de producir bueno no es el caso de Marta Minogín si es el caso de Oscar Boni que deja de producir por muchos años si es el caso de Luis Felipe Noé que se va del país y que deja de pintar por 10 años que lo vamos a ver en el grupo Nueva Figuración porque empieza a haber un cuestionamiento de a ver podemos seguir invirtiendo y experimentando y haciendo esto cuando en el país está pasando lo que está pasando donde ya cambia ¿no? con onganía la mirada y donde se empiezan a cerrar los institutos y empieza a haber censura todavía dentro de lo que es el DITELA porque esto es en el año 68 y el DITELA no había cerrado pero ya no se trabajaba con con tanta libertad surge este movimiento que fue Tucumán Arde Tucumán Arde en principio es liderado por León Ferrari por Renzi que era un artista rosarino y su esposa empiezan a a investigar y a gestionar y a ver cómo pueden llevar a cabo esta obra de carácter político mediante investigaciones de ver qué pasaba en Tucumán esto se empieza a generar en Rosario y después se lleva a cabo en Rosario que tienen participación la mayoría de los artistas que participan y no solamente artistas porque esto fue multidisciplinar participaron sociólogos participaron investigadores teóricos tuvo su centro en Rosario empieza con una gran investigación de qué sucedía en la provincia de Tucumán que es conocida y ya era conocida como el jardín de la república qué pasaba en esos años en Tucumán bueno era un momento donde había un gran conflicto con las azucareras las azucareras de Desma sobre todo que a su vez ideológicamente hubo y después volvió a estar en la década de los 70 con los militares se apodera de otras azucareras menores contratan menores de edad para trabajar o sea empiezan a trabajar por fuera de toda norma empiezan a empobrecer la provincia de Tucumán y ellos empiezan a investigar cuál era la situación de Tucumán convencen a la gente de arte a Romero Bres a Alditela diciendo que iban a ser una primer vanguardia de arte en Rosario sin dar demasiadas explicaciones de lo que iban a ser ¿están ahí? ¿se escuchó o se cortó? ellos le dicen que quieren hacer una primer bienal de arte de vanguardia sacar de Buenos Aires un poco el arte de vanguardia y llevarlo a Tucumán y digamos el mundo del arte acepta esto y empiezan a hacer estas publicidades ¿no? acá vemos como como la vertiente pop de este movimiento totalmente político pero que empiezan a promocionar en los medios de comunicación primer bienal de arte de vanguardia contemporáneo en Rosario pensemos que todo hasta el momento se había concentrado en Buenos Aires hacen afiches empapelan le piden a los medios de comunicación que anuncien esta gran movida artística que había y empiezan a hacer este tipo de de pintadas ¿sí? primero solamente ponían estos afiches que decían Tucumán empapelaron toda la ciudad de Rosario con estas letras que decían Tucumán imprimían los pasajes de tren le ponían Tucumán empiezan a ser como un movimiento mediático donde por todos lados empieza primero aparecer la palabra Tucumán y después directamente Tucumán arde ¿sí? y ellos hacían toda una investigación esto se empieza a generar de alguna manera una movida mediática porque la gente no entendía ¿qué es? ¿por qué Tucumán? ¿qué es Tucumán arde? tampoco lo asociaban con esta bienal de arte de vanguardia que iba a venir o sea el público no tomaba conciencia de que esto era parte de esa bienal y ellos empiezan a publicar así en las paredes sus investigaciones lo que habían estado investigando esto aparecía en las puertas en las paredes de Rosario de aserción escolar en Tucumán 70% en la provincia 90% en la zona rural 60.000 65.000 desocupados empiezan a hacer toda una movida y una campaña mediática exponiendo lo que sucedía en Tucumán acá vemos otro de los afiches que ponen ¿no? 75% de mortalidad infantil operativo del azúcar empiezan hablar de todo lo que estaba pasando en este momento en lo que se conocía como el Jardín de la República acá vemos una de las pintadas Tucuman Arde y finalmente se hace la muestra la muestra se hace en una sede de un sindicato ¿sí? no se hace en un espacio de arte sino se hace en una sede de un sindicato de Rosario y es una muestra como les decía multidisciplinar la gente entraba recorría leía miraba estos afiches a la gente se le compartía café pero café sin azúcar porque la propuesta era no vamos a usar ese azúcar ¿sí? que es lo que está produciendo el abuso es lo que está produciendo en esta provincia es una muestra un recorrido que hace el visitante interactivo ¿sí? visite Tucumán Jardín de la miseria por supuesto qué pasó con esta muestra la censuraron fue censurada o sea la muestra duró pocos días y fue censurada voy a dejar ya de compartir a ver si los veo fue censurada años después trataron de de volver a hacerla acá en Buenos Aires y en Buenos Aires fue censurada también ¿sí? repito este es un momento donde los artistas argentinos que habían vivido toda esta década de los 60 con tanta libertad de expresión y con tanta experimentación e innovación se empiezan a plantear ¿no? qué lugar ocupa qué lugar tiene que ocupar y qué lugar ocupa el arte de esto después del devenir que ojalá lleguemos a ver de qué sucede y cómo cómo de alguna manera participan los artistas en la década del 70 en la última dictadura militar ¿quedó más o menos claro? sí profesor sí 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 muy claro sobre este movimiento sobre estos movimientos o sea si bien hicimos foco en el ditela no podíamos dejar afuera bueno Tucumán Arde todavía está el ditela pero ya en los últimos años recuerden que el ditela se cierra en los en el año 70 no podíamos dejar afuera el e-park o mostrar esto ¿no? o sea la experimentación y lo ecléctico que han sido los años 60 en Argentina ¿bien? sí ¿alguna consulta que quieran hacer? ¿no? ¿está todo clarísimo? pero qué suerte no no después cuando leemos la biografía claro ahí vienen las consultas es lógico bueno ustedes ya la clase del ditela la tienen habilitada la clase de Adriana no esta que se está grabando porque estaba paralela con lo de Ana Mendieta ella había dado todo en una clase o sea que ya tienen digamos en plataforma la clase del ditela de Adriana donde van a ver muchas más imágenes de las que yo pongo ¿sí? precisamente lo que yo hago es un recorte un resumen y trato de tomar como imágenes principales de conceptualizar los movimientos para que quede claro y apoyarlo en imágenes pero esa clase ya está a disposición y en breve descargo esta y la subo también ¿bien? bueno ¿y la clase que viene va a seguir usted o va a venir la otra profesora? no lo sé porque no he tenido mucha comunicación con Adriana en la clase que viene nos tocaría ver minimalismo yo calculo por los tiempos que habíamos hablado que ya está Adriana de vuelta y a nosotros nos toca justo el DITELA tenemos que presentar la semana que viene el DITELA exactamente tienen hasta el martes de la semana que viene para presentar el DITELA ¿sí? así que no sé si la semana que viene bueno vernos nos vamos a ver igual pero no sé si ya la clase de minimalismo la da Adriana o la doy yo seguramente estaré comunicándome con ella en estos días por ahora está disfrutando de sus nietas y su familia bueno bueno nos estamos viendo entonces bueno muchas gracias no gracias a ustedes hasta luego gracias Elizabeth chao hasta luego